Hola Agustín, buenas tardes. Estamos con Agustín Cerdá, uno de los administradores del Sistema CIUD del Instituto de Formación Docente de Vido Mexedes. Bueno, te comento, te vamos a hacer algunas preguntitas dentro del marco de la Cátedra de Recursos Didácticos. Y es para un proyecto que se llama TICS al Rescate. Y quisiera que nos contaras cuál es tu tarea específica, si la realizas de manera grupal, individual. Bien, no tengo una tarea específica, sí tengo a cargo un módulo, que es el módulo de exámenes. Todo lo que se realiza en el área es individual, cada uno. En el módulo de exámenes yo me encargo tanto de cargar los cronogramas, en ese mismo módulo ya se encuentran lo que es actas de exámenes, creación de exámenes, ya sea para lo que es rendir, como es también las mesas especiales que se le otorga a los alumnos que deben solamente a estas seis materias. Bien, perfecto. ¿Qué tipo de información brinda el CIO? Bien, el CIO brinda información de arranque abarca todos los alumnos. Bien. ¿Sí? El CIO en sí es todo el instituto adentro de... Todos los profesores. Todos los profesores adentro de ese sistema, ¿sí? Y en ese sistema hay que tener todos los alumnos y a su vez todos los profesores. ¿Bien? Bien. Ya sea con una data de información personal que abarca lo que es salud y demás, ¿sí? Por si el día de mañana un alumno se enferma o le pasa algo en el aula, el docente sabe que acude al legajo y en el legajo va a encontrar cómo solucionar ese inconveniente del alumno en momento, ¿sí? Perfecto. Además, bueno, de fechas, cronogramas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué diferencias o qué mejoras observas vos entre el sistema viejo y el sistema CIO? Bien. El sistema viejo lo que tiene es práctico, ¿sí? Es práctico. Pero lo que no tiene es que vos si te querés inscribir ya sea para rendir, para cursar o simplemente ir a, si necesitas una situación académica, tenés que ir vos a la oficina y solicitarlo. Bien. Bien. La diferencia con el CIO, ¿cuál es? El sistema CIO, vos misma desde tu casa, si no pudiste llegarte al instituto por X problema, porque está lloviendo, porque te rompió la moto, porque estás enferma, vos desde tu casa, ¿sí? Podés imprimir ya sea tu situación académica, inscribirte para un examen, inscribirte para una cursada. Bien. Perfecto. Lo haces de manera virtual. ¿Qué inconvenientes se te presentan al desarrollar tu tarea? Bien. Uno de los inconvenientes que siempre, siempre tengo es que por ahí, el docente me pasa un cronograma, ¿sí? Para cargar X mesa de examen. Yo lo cargo, muy bonito, muy prolijo, pero ¿qué pasa? Llegado dos días antes de que vos te inscribas, viene el docente y me quiere modificar las fechas por que tuvo un inconveniente un profesor y no puede venir a tomar. ¿Qué pasa ahí? Yo te lo puedo modificar, siempre y cuando no me esté pisando la fecha de que vos te inscribiste. ¿Por qué? Te explico. Si vos te inscribiste y ya salió el comprobante de inscripción, yo eso no lo puedo modificar en el sistema. Y ahí es cuando nos encontramos el labor que te decía de que el docente tiene que laburar de la mano con nosotros. ¿Por qué? Porque si ahí pasa eso de que el docente tuvo que cambiarlo y yo no lo pude cambiar porque el sistema no se me permite, el docente tiene que poner una cartelera en el aula, en su box, diciendo de que la fecha, en vez de ser el lunes, va a ser un miércoles. Bien. Sin contar, por supuesto, no es específicamente tú del problema, pero sin contar con que los alumnos se van y se encuentran en la cartelera con que ese día no rinda. Exactamente. Después le vienen con los docentes. Exactamente. Y me vienen a plantear a mí qué pasó. ¿Sí? Otro inconveniente que siempre, siempre sucede es que por ahí a mí me pasan un cronograma, ¿sí? Con todos los docentes a cargar, ¿bien? Yo no cargo, pero por ahí hay docentes que, ya sea porque recién le salió el decreto o porque no ha tenido tiempo de ir a registrarse en el área, ¿sí? En el sistema, ese docente no va a salir como titular a la hora del acta, a la hora del examen, ¿bien? Va a tener que, la firma de titular, ponerle el docente que le sigue, ¿sí? Y a su vez el el posterior acto de cierre del acto, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.